Estamos de regreso y esta tarde estamos platicando con la aspirante a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. Es un placer poder compartir contigo estos minutos a unos días de la elección. Yo estoy muy contenta. Muchas gracias, al contrario, a Grupo Oro, por esta oportunidad que siempre nos ha abierto sus puertas, pero sobre todo sus micrófonos. Vengo realmente con un gran entusiasmo y convicción de triunfo a Puebla. Primero porque Puebla, pues, es la casa de mis padres, de mis abuelos también, y no podría estar en esa boleta electoral sin haber pasado aquí por Puebla. Tuvimos un evento muy significativo en Atlixco con una gran participación y después aquí en el Centro Libanés, bueno, ya teníamos cupo ahí excedido, afortunadamente es un lugar para mil personas, ya iban más de mil cien, pero lo que más me alentó fue ver a tantos jóvenes, había niños, al final uno de ellos incluso hizo una pregunta, por supuesto mujeres, hombres, empresarios, era como una fiesta ciudadana. Siempre muy enriquecedor ese contacto con los que van a ir a votar el próximo 1 de julio. Estando con esta cuenta regresiva, hay dos temas muy importantes para los mexicanos, sin duda el tema de la seguridad, pero también el tema económico. Yo quiero preguntarte, candidata, ¿cómo piensas mantener al país en el estatus económico que tenemos y que hemos sostenido a pesar de la crisis económica? Esto es muy valioso. México hoy tiene una estabilidad económica que ya quisieran en muchos países del mundo. Los jóvenes que me están escuchando, les quiero contar que hace algunos sexenios, a estas alturas, las entrevistas no eran de cómo vas a cuidar el país, las entrevistas eran cuánto se va a devaluar la moneda, cuántos coches van a perder las familias, a cuántos hijos van a sacar de la escuela, cuántos créditos se van a suspender en los bancos. Incluso, queridos jóvenes, aunque les cueste trabajo creerlo, hubo una vez en México, no hace mucho tiempo que las tarjetas de crédito mexicanas no se aceptaban en ninguna parte del mundo. Hoy tenemos estabilidad y lo que vamos a hacer es volver a crecer. Vamos a volver a crecer con el turismo, vamos a crecer con la infraestructura, las carreteras, los puentes, las presas. Vamos a crecer también con el comercio. Ya hablé con los textileros, por ejemplo, de Puebla, sé que son excelentes y están pidiendo un comercio justo, con lo cual estoy de acuerdo. Es decir, que no entren por la aduana productos sin la certificación correspondiente y los voy a acompañar. Los voy a acompañar con créditos. Y saliendo, se acercó una mujer empresaria y me dijo, Josefina, y los créditos a la palabra tiene toda la razón. Miles de créditos a las mujeres, créditos a la palabra, porque aparte somos muy buenas pagadoras. La verdad es que esta es la forma de cuidar la economía con responsabilidad y al mismo tiempo volver a crecer. Tenemos la condición ideal para volver a crecer. Así que yo los invito a votar este primero de julio, porque esta es la opción de la estabilidad y también del crecimiento. Ahora, no podemos dejar de pasar el tema de que hoy México es anfitrión del grupo de los 20. ¿Qué opinas de la posición que ha tenido México frente a este grupo? Además, hoy que estamos de anfitriones. Yo la verdad creo que es una razón que nos debe hacer sentirnos orgullosos. El que venga este G20, estos 20 mandatarios de los países más poderosos del mundo a México, es la mejor señal de que confían en México y de que miran en México este país que estamos construyendo todos los días juntos. Un país no solamente con estabilidad. Un país donde la política social hoy tiene protección universal prácticamente en materia de salud. Tenemos programas como Oportunidades, 70 y más. Pero sobre todo, como diría un líder migrante que vino a Puebla y que en su boleta electoral ya la votó públicamente por Josefina Vázquez Mota, dijo, hoy mi pueblo ya cambió. Ya no es el mismo que cuando me fui. Cuando me fui, nadie podía tener coche ni casa. Hoy todos mis hermanos traen coche, tienen un crédito para su casa. México es mejor. Y esto es lo que me parece fundamental. Es importante. Ahora, ¿cuál sería tu perspectiva? Porque es un tema ligado a lo que vive actualmente Grecia y también España. Creo que por eso hay que cuidar muy bien por quién votamos. Cuando yo le pregunté en el debate a López Obrador qué cuentas hacía, las cuentas no le salen. Y de hecho un ingeniero petroquímico me acaba de decir aquí en Puebla que la única manera en que le salgan las cuentas es endeudando a México. Y no queremos a México otra vez con crisis económica y que se vuelva a endeudar. Ya los coahuilenses saben lo que eso significa. Los zacatecanos, los que viven en Nuevo León, no queremos que eso suceda para México. Y en el caso del candidato del PRI, pues las crisis peores económicas las vivimos siempre bajo los gobiernos del PRI. Así que yo los invito a considerar porque esta opción es una opción de verdad de cuidar no solamente a sus familias en cuanto a seguridad, sino también en su bolsillo. En su bolsillo y en la educación. Y a propósito, tú has prometido ya no más él va a estar. ¿Le dirías lo mismo a Martín Esparza del ESMED? Yo creo que lo que México ya no merece son cacicasos. No importa estos caciques dónde estén. Pueden estar en algunos sindicatos, pero también tenemos caciques en las zonas campesinas y tenemos caciques en otras agendas del país. México tiene que ser un país de instituciones, no un país de caciques. Por ejemplo, había una maestra ahorita en el evento y el niño, ¿sabes? El niño para mí me preguntó, Josefina, ¿qué vas a hacer con el Vester? Fue la pregunta del niño, un niño de no más de 12 años. Y entonces le dije, mira, lo que vamos a hacer es hacerle mejor una pregunta a las maestras y a los maestros de México. Porque hasta hoy cada vez que reciben su sueldo ya llevan descontada la cuota al sindical. Síndical, claro. Yo no sé si los maestros de México estarían más de acuerdo en que no les descontemos la cuota y que ellos decidan a qué líder le entregan su cuota. Y entonces tendrán la libertad de exigir cuentas, transparencia. Pero eso que tiene que suceder en educación tiene que suceder en muchas agendas de la vida del país, no solamente en educación. ¿Y habrá otro tipo de reformas al respecto, como por ejemplo el tema de honestidad valiente y la dificultad que se tiene hoy en día de supervisar realmente qué es lo que se ha captado a través de esta? Por supuesto. No, pero por ejemplo, tenemos que revisar hoy la gran mayoría de los fondos que aprueba el presupuesto a los diputados cada año ya se vienen a los estados y a los municipios. Eso me parece un principio correcto. El problema es que no tenemos suficiente rendición de cuentas en muchos gobiernos locales. Y entonces al que rinde cuentas le va igualito que al que no rinde cuentas. O tenemos estados donde no tenemos todavía una legislación que evite endeudar a las familias. Recuerdo, y por eso lo dije en el debate, a la joven de Coahuila que con menos de 20 años me dijo libera a Coahuila de tres cosas, de la deuda, del crimen organizado y de los Moreira. Una joven de menos de 20 años de edad. Porque las familias de Coahuila ya están hipotecadas por muchas generaciones. Y la pregunta es, y las consecuencias para quien hipotecó a las familias, ¿dónde están? Así es. Ahora, continuando con el tema económico, dicen que es muy fácil hacer promesas y repartir dinero vía subsidios. Te preguntaría, ¿cómo piensas dar impulso al campo y al mismo tiempo mantener los precios de la canasta básica, por ejemplo, sin que esto implique comprometer programas como el de oportunidades? Claro. Creo que solamente tenemos un camino. Por un lado, reconocer que hay dos realidades contrastantes en el campo. Tenemos los productores de alta eficiencia, con tecnología, con maquinaria, con semillas mejoradas, con riego. Y tenemos una gran cantidad de productores con muy pequeñas tierras, prácticamente de autoconsumo y sobrevivencia. Y si no llueve, pues entonces esa tierra de temporal no da nada. Creo que necesitamos garantizarle sus derechos de propiedad a todos los mexicanos en el campo, y entrenarlos y capacitarlos, y ayudarlos con financiamiento real, ya no con intermediarios. Hoy en el campo todavía hay muchos coyotes, todavía hay mucha gente que vive de la renta del presupuesto, o que usa eso para temas electorales. Creo que aquí tenemos una de las agendas, primero, de mayor oportunidad y más poderosas. Y lo podemos hacer y lo vamos a hacer con gran responsabilidad fiscal. Si no se tiene, esto se tiene que hacer sin empeñar la vida ni la economía de México. Hay que destacar algo también, que por muchos años se dio dinero a fondo perdido, y entonces se acostumbraron a gobiernos paternalistas. ¿Qué tal el Banrural? ¿Qué tal? Le llamaban Banrobás y le llevaban, todos se fueron a la quiebra. Creo que por eso hoy tenemos que revisar, por ejemplo, los subsidios en tres aspectos. Uno, a quienes más lo necesitan, que tengan una utilidad social, que tengan una utilidad productiva, es decir, que tengan fases, que primero sea por utilidad social, pero que después vaya el crédito, que se entrenen y tengan un proyecto productivo y vayan saliendo de la pobreza. Y algo muy importante que casi nadie habla, que tengan una utilidad sustentable, es decir, que no dañen el medio ambiente. Y creo que si lo revisamos en estos tres sentidos, tendremos una mejor política de gasto. Claro. Ahora, es importante hablar de la libertad de expresión. ¿Qué es lo que piensas acerca de este tema, la libertad de expresión, y el precio que ha pagado la prensa en los últimos años? Lo primero que quiero es reiterar mi respeto absoluto al ejercicio del periodismo. Hay varias iniciativas de ley en el Congreso y hay que apurarlas y sacarlas adelante. El propio presidente Calderón envió una para ampliar la protección al ejercicio periodístico, que es fundamental, por dos razones. Primero, porque lo peor que le podría pasar a México es el silencio, que es lo que quiere el crimen organizado. Pero en segundo lugar, cada vez que se toca la libertad de expresión, se ponen en riesgo el resto de las libertades. Es la libertad más importante. Es la que merece la mayor dedicación, el mayor de los cuidados y la mayor de las defensas. No queremos gobiernos indiferentes ante eso. No, bueno, y no queremos que regresen por eso los gobiernos autoritarios que dictaban las ocho columnas en los periódicos o que hacían la famosa autocensura. Muy bien, y ya casi para terminar, ya dijiste que tu esposo no va al DIF. Ah, sí, no, ya le avisamos que no va a ir al DIF, porque alguien debe pagar las colegiaturas de la escuela y entonces le tocan a él. ¿Con ello quieres decir que la pareja presidencial en su tiempo fue simplemente de ornato? No, yo creo, por ejemplo, yo en lo personal estoy muy orgullosa del papel que ha hecho Margarita Zavala. Margarita es una mujer de las que más admiro. Yo estoy muy orgullosa y veo cómo la gente la quiere y la respeta, no importa si es panista o no es panista. Es una mujer de una gran inteligencia, de una carrera propia, que ha sido prudente, una mujer honesta y que ha sabido hacer lo que ha hecho con prudencia, con silencio, con gran efectividad. No, yo creo que es la decisión de cada cual, ¿no es cierto? En este caso, Sergio, mi esposo, tiene su propia carrera, su trayectoria y la verdad es que somos una familia que vivimos de lo que ganamos. Entonces, todavía las niñas están en la escuela, así que alguien debe pagar las colegiaturas y le tocará a él. Y vamos a tener a la mejor o al mejor director del DIF. Ese no es el problema. Porque era la siguiente pregunta obligada, ¿qué papel consideras debe jugar tu esposo sin que exista conflicto de intereses como en cualquier empresa? Claro, no, yo creo que lo mejor es que él siga haciendo su vida, que aparte se la ha ganado a pulso. Lo hace con mucha pasión, es muy bueno en lo que hace, lo hace muy bien. Y creo que también sería una nueva forma de decirle a los mexicanos que estaremos juntos en todos los eventos que así se requieran y lo haremos aparte con enorme gusto. Pero qué maravilla que cada quien tenga también su propio espacio de vida y al mismo tiempo juntos. Yo creo que esto sería maravilloso porque la gran mayoría de las parejas hacemos eso. Tenemos nuestro espacio de vida, tenemos nuestro esfuerzo, nuestro logro y al mismo tiempo tenemos nuestra vida en común. Y esa es una forma de vida que a mí me gusta mucho. Y habrá que respetarla desde luego. La verdad es que me encantaría que lo hiciéramos así. Muy bien, y para terminar, ¿tu primer pensamiento al abrir los ojos en la mañana? Uy, primero, generalmente despierto y pienso todo lo que tengo que hacer. Pero mi primer pensamiento suelen ser mis hijas. Abro los ojos y digo, si no está una de ellas, digo, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? O al rato las voy a ver. Ellas siempre están presentes. Y al acostarte, lo último que dices, ya, soy exhausta, quiero descansar. Ya cuando voy y me desmayo en la cama, todavía últimamente en la campaña ha habido tal entusiasmo que tal vez les cueste trabajo creérmelo. Pero ese grito de José, fina, me acompaña. Y luego todavía en la noche me estoy durmiendo y no me puedo dormir rápido porque es tanta la emoción. Son tantas manos, son tantas palabras de aliento. Ya tengo la casa de ustedes llena de rosarios, bendiciones, de oraciones, de gente buena, de libros, con mucha fe que te los entregan. O la comunidad judía que te manda también sus propios rezos. O la comunidad evangélica. Pero los jóvenes, por ejemplo, ahorita en la comida. Los niños. Todos esos rostros me vienen a la mente. Y así es como me duermo. Pensando que solamente puedo darle gracias a la vida. Que soy una mujer privilegiada de estar hoy aquí contigo y con todos con los que he estado. Y que si por alguna razón mi vida, por la razón que fuese, ya no siguiera, lo único que podría decirle a la vida es gracias. Muchísimas gracias. Le he vivido a plenitud. He tenido mucho más de lo que jamás me imaginé. Y he tocado más almas de las que jamás pensé siquiera que iba a tocar en mi vida. Entonces, pues solamente gracias. Eso es lo que cada noche viene a mi mente. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos concedido estos minutitos para que el Auditorio de Oro Noticias de la tarde pueda conocer un poco más de quién quiere ser presidenta. Josefina Vázquez Mota por el Partido Acción Nacional. Pues gracias. Y ahora tenemos una cita. Es el primero de julio. Esta elección no está resuelta. Esta elección la vamos a resolver ustedes y yo juntos. Los invito a que voten por Acción Nacional, a que me den su confianza, ya que ganemos juntos la presidencia de México. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!